de un rato. Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del magnata inglés Richard Branson. Dice, No son los clientes, los empleados son lo primero. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Que pasen los litigantes. Siempre he cumplido con mi trabajo. No sé por qué las demás personas complican las cosas. Yo nunca pensé que la persona en la que más confiaba me fuera a defraudar. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Yvette, tú eres la demandante. Descríbeme quién es Jasmine, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a Jasmine, mi jefa, por despido injustificado y exijo que me devuelva mis 30 mil dólares por la muerte de mi último cliente. Espérate. Te despidió injustificadamente, pero tú quieres 30 mil dólares por la muerte de tu último cliente. Sí, doctora. Y tu trabajo es matar. Bueno, ve, le voy a explicar. A ver. Yo soy exterminadora. ¿Cómo que exterminadora? Sí, es una compañía... Pero de cucaracha, ¿de qué? No, doctora. ¿Fumigadora de qué? No, 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 no. Nosotros tenemos una compañía que se llama... Esa compañía es una compañía... Exterminación de amantes. Correcto, doctora. Ok. Es una compañía que, pues, hace un tiempo funcionaba en China y decidimos abrirla en California hace poco tiempo. Y bueno, nosotros nos dedicamos a exterminar a las amantes. O sea, el cliente de ustedes viene y les pide que le quiten de arriba a un amante que ya no quieren. Ese es el trabajo. Es donde venimos nosotros a salvar el matrimonio. Oh. Porque nosotros trabajamos para gente, bueno, un estatus muy alto, doctores, famosos, y bueno, las esposas quieren salvar sus matrimonios. Y es donde nosotros entramos para, pues, asegurarnos de eliminar al amante. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen este servicio? En este caso, nuestro cliente, el doctor Altamirano, su esposa vino hacia nosotros y nos presentó el caso. Siempre tiene éxito nuestra compañía. Excepto, esta vez, fui y usé todos los métodos posibles para que el amante se fuera. Y esta vez no fue así el caso. Entonces, empecé... Pero, cuéntame ¿qué métodos utilizan ustedes? Es lo normal. Primero conseguimos un niño ahí bien hermoso, que se parezca... Que le guste todo lo que le gusta a la niña, ¿no? Y que sea de su edad, 19 añitos, que la lleve al cine, que le compre florecitas, que la enamore. Ok. Y bueno, cuando eso no funciona es cuando también nos hacemos amigas del amante. Bueno, tratamos de hablar con ellas y decirles que hacer las veces que hacen con un tipo tan viejo, ellas siendo tan jovencitas y bonitas y perdiendo la vida en los años que se hagan con ese tipo de hombres, ¿no? Que nomás la están usando, como quien dice. Pero en este caso, la amante no, pues no, no se quiso ir, no aceptó a nada de eso. Y bueno, yo siendo profesional y bueno, trabajo para esta compañía de renombre y ahí pues me tuve que sacrificar, doctora. ¿Cómo? Bueno, pues yo hablé con Jasmine y le dije que iba a hacer un poquito de gasto para la compañía para poder salvar este matrimonio. Entonces, bueno, pues yo tuve que sacrificarme rentando un penthouse. Un penthouse, sí, doctora. Porque créame que yo tenía que estar al nivel del doctor. Bueno, naturalmente, esto es al nivel de cada cual, claro. Claro, entonces yo renté un penthouse, vista al mar, en Coronado y bueno, pues me compré un convertible y bueno, el hecho que yo renté mi penthouse ahí es porque el doctor tiene la clínica ahí. Ok. Y así, pues lograr que él se fijara en mí cuando caminara cerca por ahí y qué sé yo. O sea, que te utilizaste tú como sujeto para enamorar al doctor. Sí, para salvar la compañía y cumplir con mi trabajo. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces, pues eso pasó que bueno, caminando por ahí me topé con el doctor y bueno, pues él empezó a ver ese coqueteo y fijarse en mí y me invitaba a salir y que un cafecito y bueno, así pasaron los días hasta que logré como quien dice que se fijara mucho más en mí y de repente pues me pidió que lo acompañara a su penthouse y pues yo para seguir la plática y todo eso, antes de eso que suene el teléfono doctora y volteo de reojo y veo el teléfono que le estaba hablando la amante. Ok. Y entonces en ese momento le dije no vas a contestar y dice no, son boberías, una niña boba ahí de la universidad. Entonces ahí comprendí que como que él ya se estaba encariñando conmigo. Claro. Pero yo tenía que estar segura porque tenía que lograr... Hacer tu trabajo, terminar al amante. Correcto. Ajá. Entonces fue ahí donde él me invitó a que fuéramos a tomar un martini o algo así en su penthouse y accedí. Ok. Y bueno, fuimos doctora y la estábamos pasando bien chévere, bailando, usted sabe, todo muy nice. La seducción, el juego de la seducción. Sí, sí. Y de repente pues él se estaba tomando, creo que era un vinito y vi como que puse una pastillita, yo no sé doctora, pero se fue al baño, en eso salió pálido, sudando, amarillo, yo no sé, de mil colores y yo pues me asusté y cayó al piso. Creo que estaba muerto. Más bien se murió. ¿Se murió? Sí. O sea, le dio una sirimba y se murió. Como, sí, no sé, un ataque al corazón, ¿Y qué hiciste? Llamaste a la policía, claro, a la ambulancia. yo le hablé a la ambulancia y vinieron y todo eso, pero él falleció. Bueno, no fue mi culpa porque yo, o sea, no, no, el hombre aparentemente debe haber tenido algo, algún problema o algo, o sabrá Dios lo que consumió, uno no sabe. Exacto, doctora. Pero bueno, pero el caso, entonces quedó. Pues pasan los días y yo voy a la compañía, Lovers Terminations, para la cual yo trabajaba, y bueno, voy y voy con mi jefa, Jasmine, y le exijo mi dinero, mis 30 mil dólares, que ella me debía y que me tenía que pagar porque yo ya había cumplido con mi contrato. ¿Y qué pasa? Me empieza a insultar, me manda a correr, me sacan con los securities del edificio, como si fuera, no sé qué, yo soy una psicóloga, doctora. Yo cumplí con lo que ella me dijo, lo usé todo. Fueron innecesarios. No eran importantes porque para yo poder verlo, ¿y cuánto tiempo tú llevabas trabajando en la compañía? Dos años. Dos años llevabas. Ok, perfecto. Ok, bueno. Doctora, lo que dice Ivette no es la realidad de los hechos. Así no fueron los hechos. No, yo tuve mis razones por haberla corrido. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda por qué la despediste. Regresamos después de este corto receso. Él era el no mi novio, el doctor era mi novio. ¡Ay, tú eras la amante del doctor! Sí, yo era su novio. Mira tú, si este era la amante... ¿Qué tú me estás diciendo? Que ella era la cliente, esta era la esposa del doctor. ¿Perdón? Las empresas que hoy en día están surgiendo en el mercado, muchas de ellas impulsadas por nuestra querida Internet, son increíbles y descabelladas, pero sirven a las necesidades nuevas que se han ido... Bueno, no son nuevas necesidades, son necesidades de toda la vida, pero que ahora tienen soluciones... No, espeluznantes, me... Yvette está demandando a su ex empleadora Jasmine, quien tiene una empresa que se llama... o Exterminadores Diamantes. Yvette ha sido empleada de esta compañía por dos años y la despidieron totalmente y no le pagaron los costos que había incurrido, que son 30 mil dólares, que es lo que ella está exigiendo en este caso. Tú dices que sí la despediste, pero los hechos que ella cuenta no son como fueron. ¿Cómo fueron? Así es, doctora. Yo las razones las tuve para despedirla porque ella hizo los gastos en primera injustificados y muy excesivos. yo le tuve confianza y cuando vino a mí a pedirme fondos yo le dije do what you have to do. Haz lo que tengas que hacer. Exactamente. Haz lo que tengas que hacer. Do what you have to do. Pero siempre hay dentro de razón, doctora, y dentro de un presupuesto que obviamente ella ha trabajado conmigo anteriormente. ¿Por cuánto se pasó? Yo le traigo aquí, doctora, le traigo una copia del contrato y le traigo también el estado de cuenta de los gastos que hizo Ivette. Ok. Que de verdad son injustificados, va a ver ahí usted, que se cambió ya la imagen. No, no son necesarios, doctora. No fueron necesarios. ¿Cómo crees que el doctor se va a fijar en mí? ¿A dónde? Ah, pero te hiciste hasta cirugía plantita. No, 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 nada de eso. Yo le estoy haciendo que el busto y que no sé qué. Naturalitas. No, doctora, ahí tengo la prueba yo. Ella lo puso en una tarjeta de mi compañía que tiene ya su nombre. No solamente seno, pero seno y glúteos. No, no, no. No fue a cualquier consultorio, doctora. Ella se fue a Los Ángeles. El carro que rentó. Lo que sí gasté fue en el penthouse. El apartamento. No es justificado. No hablemos del ropa interior. No, no hay nada de eso. No, increíble, increíble. Increíble. Ok, ahora dime algo. Mira, dime algo, Yasmin. ¿Y tú consideras que este caso fue exitoso? La clienta está contenta. Doctora, el doctor falleció. Ella le causó la muerte por haberlo provocado. El doctor nunca se hubiera tomado la vida, doctora. No, nada que ver. Pero si el doctor tenía una amante. ¿Qué edad tenía la amante del doctor? 19 añitos, doctora. Por Dios santo, el doctor tenía una amante de 19. Suficiente para provocarle el heart attack. Con ella no le habría hecho falta. No, pero... Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene testigo? Nosotras. Yo. Ok. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Estefany. Estefany. Ok. ¿Y conoces a estas personas? A Ivette. ¿Conoces a Ivette? ¿Cómo? A Ivette. A Ivette la conocí porque ella vive en el área o vivía en el área donde yo rentaba mi departamento, donde yo me hospedaba. Bueno, yo no conocía mucho el área y ella, bueno, me la empezó a mostrar. Me mostraba cuando yo tenía tiempo para ir a comer, cuando no iba a la universidad. Ella, íbamos de par y todo eso. Bueno, hasta que empezó a envenenarme con esta persona con la que yo tenía una relación. Era mi novio, el doctor. Pues la Ivette se quedó. ¿Quién era tu novio? ¿Y quién era tu novio? Él era mi novio. El doctor era mi novio. ¡Ay! ¿Tú eras la amante del doctor? Sí, yo. Sí, yo era su novio. Mira tú, si este era el amante del doctor. Y entonces, ¿qué te pasó? Ella misma te convenció. Ella empezó a envenenarme a mí diciéndome que está viejo, bla, 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 que yo tuviera una relación. No estoy hablando contigo, Ivette, no estoy hablando contigo. Estaba abriéndote. Que tuviera una relación con una de la universidad, que está muy viejo para mí, cosas de esas. Hasta que yo me tomé distancia y me alejé de ella. Yo me alejé de ella y dicho y hecho, me ofreció dinero, quería que me fuera. ¿Tú sabías que el doctor era casado? No, no sabía. ¿No sabías? No sabía. No sabía. Él te había prometido matrimonio. Claro que sí, me había prometido matrimonio. Pero por favor, te da 40, 50 años. No estoy hablando contigo, Ivette. Dios mío. De hecho, en mayo me dijo que nos íbamos a ir en un crucero y nos íbamos a casar. Sí, todo eso. Se le olvidó decirte que él estaba casado. Que él era casado. Ok, ¿hay más testigos? Sí. Sí, doctora. Pasemos al próximo, al testigo de la demandante. En este caso salió el tiro por la culata, parece. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Juan. Juan. ¿Y tú quién eres, Juan? Doctora, yo trabajo para una empresa de limusinas. Yo llevaba al doctor, lo llevaba, lo traía en Los Ángeles y a los alrededores de San Diego. Simplemente se pasaba bien. A raíz de eso, de que el doctor era un hombre adinerado, todo, le gustaban las chiquitas, doctora, pues yo decidí presentarle a Stephanie, presente. ¿Tú le presentaste a Stephanie al doctor? Yo le presenté a Stephanie al doctor. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo conoces a Stephanie? Bueno, nosotros tenemos, salimos de tiempo atrás ya. ¿Ustedes tienen una relación? ¿Son novios? ¿Es lo que tú me estás diciendo? Sí, doctora. ¿Ustedes son novios? O sea que tú, tú eras como el proxeneta de Stephanie. Doctora, déjeme, déjeme y le explico, sí. Pues nosotros no tenemos unos recursos económicos grandes para podernos mantener. Entonces, pues yo pensé, hombre, le presento al doctor, a Stephanie, y ellos salen, ajá, pues... ¿El doctor nos ayuda? Le da su rendiga, su mensaje, nos tiene chévere. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido que Stephanie vaya a la universidad y que nos podamos dar un mejor futuro y pues el doctor así lo hacía, ¿no? ¿Qué novio? ¿Qué novio este? Ah, ok, entonces perfecto. Le conseguiste, usted, bueno, se consiguieron unos ingresitos ahí con el doctor. Bueno, pues... Perfecto. ¿Y qué pasó entonces? Pues doctora, yo no sé acá cuál es el problema, pues debido a que... la demandada sabe, sabe, ella siempre estuvo presente. Sí, no entiendo. ¿Por qué tú me estás diciendo? Que ella era la clienta, esta era la esposa del doctor. ¿Perdón? Pero eso tú no me lo habías dicho. ¿Tú eres la esposa del doctor? ¡Guau! Así es, doctora. Tú sí que eres. ¡Guau! Y yo soy la mala, supuestamente. O sea que tú eras la clienta y la despediste a ella, pero la despediste por revancha, ¿no? Por venganza. Doctora, ¿quiere que le pague y quiere ser empleada de mi compañía todavía? Por favor. Pero si ella hizo el trabajo que tú le pediste. No, no lo hizo el trabajo. Sí lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ella no se paró, no exterminó al amante. Ella mató al cliente. Yo no maté a nadie, Jasmine. Ven acá, ven acá, ven acá. Oh my God. No, 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 ven acá significa que te quedes ahí. Aguántate. Es una expresión de que te voy a hacer una pregunta. A ver, tú querías que tu marido soltara al amante para asegurarte de que no hubiera un divorcio y de tú no perder... Por salvar mi matrimonio, doctora, yo estaba enamorada. Ok, perfecto. Oh, muy enamorada, mira lo que hiciste. Súper enamorada. Guacerota. Llego años casada. Ok, perfecto. Al final, tú eres, daste todo lo del doctor porque tú eres su esposa. Al final, se te fue bien, me tienes que pagar doble, mi hijita. No hiciste el trabajo, yo no quiero trabajar contigo. De acuerdo. Yo no quiero trabajar contigo. Sigo, doctora, que le paguen mis 30 mil dólares y que me denlecen mi trabajo. y déjame decirte una cosa, en una demanda como esta, yo creo que era importantísimo que tú revelaras, sinceramente, que la cliente eres tú. Al final de todo esto, a ti te debe de doler porque ella eliminó al amante pero se convirtió ella en el amante y quizás a ti te cueste trabajo aceptar que tu marido era un picaflor. Tu marido era un picaflor y siempre iba a tener un amante. El doctor Leal anda por ahí. Solamente quiero hacerle una pregunta, si está rápidamente. Oiga, doctor Leal, déjame una pregunta. ¿Cómo, doctor? ¿Estas compañías son legales? Es debatible porque están acercándose mucho a un territorio donde se pudiera considerar que hay un aspecto de prostitución aquí. Si la contratación involucra el pago a una persona para tener una relación íntima con el objeto... Bueno, claro, eso sería prostitución. Exactamente. Y desde ese punto de vista y también si lo vamos a ver desde el punto de vista de reconciliación matrimonial que es un tema de psicología, requeriría licencias apropiadas, profesionales para este tipo de actividad de supuestamente salvar un matrimonio que tampoco tal vez cuente con esos recursos. Esto es una locura total. Total locura. Así es. El que tiene un amante y no puede deshacerse de su amante solito, realmente, yo no sé, me parece absurdo emplear a una compañía para hacer esto. Precisión del caso, perdóname, ella cumplió exactamente con los mandatos de esta compañía y tú sabías lo que ella estaba diciendo y ella te pidió autorización y ella gastó el dinero que tú sabías que ella iba a gastar y si tú la estás echando es porque te molesta que tu marido al final no te era fiel a ti y se iba con la primerita que le pintara monos. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Gracias, doctora. Sea Cortés, ande con cuidado. Díquese lo más que pueda. Caría, caría. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.